¿Qué tal cracks? El día de hoy les voy a explicar por qué es tan importante participar en los eventos que tiene para nosotros Free Fire. Como pueden ver ustedes, y más bien como ustedes saben, Free Fire nos brinda diferentes eventos y con esos eventos nos da regalos. Por ejemplo, el día de hoy estamos con el proyecto Cobra, el cual acabo de subir un video si gustas ir a revisar mi canal y checarlo para revisar cómo puedes obtener un VAT, tickets de oro royal y un portal del nuevo evento Cobra. Bueno, explicándoles lo que les comenté al principio, qué tan importante es participar. Por ejemplo, acabamos de pasar el 14 de febrero y hubo diferentes eventos para ganar corazones y esos corazones reclamarlos por cosas para nuestro personaje y diferentes artículos. Como pueden ver, ese evento ya no está aquí, ya pasó, ya pasó el 14 de febrero. Bueno, entonces, con ese evento yo, en mi caso, yo gané una mochila que es esta. Está hasta el nivel 3. La verdad para muchas personas no es importante, pero yo sé que para muchos sí. Yo creo que es más la cantidad de personas que les interesa tener colección en su cuenta de Free Fire, mejor nivel, likes, etcétera, etcétera. Entonces, esta mochila, por ejemplo, fue gratis para los que siguieron el evento, los que realizaron diferentes misiones diarias, etcétera, etcétera. Entonces, esta la obtuve gratis y vamos a ver cuánto cuesta. En la tienda, señores, está nada más y nada menos. Vamos a buscarla porque ahorita la vi, pero no sé en dónde. Bueno, en colección, debería estar en colección, en mochilas. Así de fácil. Bueno, como pueden ver, tiene un descuento del 5% y cuesta 199 diamantes la mochila. De hecho, aquí es amarilla, yo agarro la roja porque me gustó más, pero cuesta 199 diamantes y esta mochila tú la pudiste obtener gratis. Entonces, esos 199 diamantes los puedes gastar en otra cosa en la tienda y haber obtenido la mochila gratis solamente con participar en el evento. Es por eso que es muy importante, amigos, participar en todos los eventos que Free Fire tiene para nosotros. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres participar por un pase de lead, no olvides suscribirte al canal e ir a comentar tu ID al video que te voy a colocar aquí arriba. Gracias por ver mis videos y pues nos vemos en un siguiente video, amigos. Muchas gracias, saludos, bye.